Muy buenos días, esta es una de las caras que tiene hoy Robledo Bellirizonte. Les cuento que todo luce así, calle arriba, por muchas cuadras. Hasta la hora que no se ha aparecido un organismo de control ni de limpieza, estamos a tres días de la emergencia. Hablan en las noticias muy bonito de censos, de ayudas, y por aquí no se han aparecido sino las noticias con su morbo. Para decir y destacar cosas que no se han hecho. Difícilmente se han aparecido uno o dos bomberos. Sabemos que la emergencia es crítica, sabemos que no alcanza para cubrir tantas áreas. Repito, llevamos tres días. Por aquí no se ha aparecido ni un carro recolector. Yo, como muchas personas, somos damnificados. Empresas, negocios, casas. Y hablan y hablan de censos. Esta es la hora que nadie ni para recoger la basura.